Hola de nuevo amigos del canal, volvemos con un top 10 de esos que tanto nos gustan, hoy centrándonos en las interpretaciones porque hay grandísimos actores y actrices que también tienen que comer de vez en cuando y también tienen que pagar lujosas mansiones en Malibú y deciden aceptar papeles en auténticas películas de mierda. Hoy repasamos los 10 casos más sonados de actorazos en películas basura con Isan Valles y Danny Ruiz en La Guarida del Titán. Entra con nosotros en La Guarida del Titán. Lo que vamos a ver ahora es una lista con un elenco absolutamente maravilloso en películas absolutamente terribles. De hecho, sería ideal poder sentarse con cada una de estas personas en distancia corta y decir a ver, ponte una copa y cuéntame qué pasó aquí, qué apuesta habías perdido o qué sucedió para que aceptaras este papel. Suponemos que sin leer el guión porque si no, no se comprende. Vamos a repasar. Del 10 al 1, no sé si decir de menor grado de vergüenza a mayor porque andan por ahí, pero después de ver la lista, Isan, nos ha quedado un top jugosísimo. Nos ha quedado un top de lo más de octubre porque es un top que da muchísimo miedo, es acojonante, acongojante, terrible. Lo que tú comentas, historias seguramente muy interesantes de cómo llegaron hasta aquí según qué actores. En el primer caso, en el puesto número 10, seguramente fue un estoy de vuelta de todo, voy a pasármelo bien, tengo que llenar la nevera nunca, mejor dicho. Y nos apetece mucho hablar de esto porque nos metemos de lleno en Thor Love and Thunder con ese Russell Crowe, ganador de un Oscar, que nos ha dado grandes interpretaciones y también nos ha dado a este Zeus en minifalda, invitando a la gente orgícosa. Súper pasado de rosca en esta visión de pura coña de Taika Waititi del universo de Thor. La película nos pareció terrorífica a todos los niveles y, como dice Jan, pues bueno, Russell Crowe ya está allí, Chris Hemsworth es australiano también, suponemos que hubo ahí algo de colegueo y allí lo pusieron al señor en una muy buena representación de Zeus, en lo que a físico se refiere, con su panza y su tutú, pero vamos, Russell Crowe no pasará la historia precisamente por el papel del dios griego porque telita, telita lo que vimos en pantalla y, de hecho, en una escena en la que parece que su dignidad no puede caer más bajo, pero sí, amigos y amigas, porque nunca el pozo es suficientemente profundo como lo demuestra. Por cierto, el número 9, hablamos de una de las películas consideradas siempre de las peores de la historia, probablemente por una escena que es la peor rodada, nunca jamás con una cámara en mano, que es una escena en una cancha de baloncesto que es demencial y dan ganas de vomitar por muchos motivos, os animamos a que cuando acabe el vídeo vayáis a verla, está en YouTube. Y sí, hablamos de Halle Berry y hablamos de Catwoman. Y Sam, aquí Halle Berry era muy consciente además de lo que estaba haciendo. Sí, y aquí la ganadora tres años antes de un Oscar por Monster Ball sabía perfectamente lo que estaba haciendo, no le sorprendió absolutamente nada ganar el Ratsi a la peor interpretación ese año, así que ella, orgullosa de sí misma, orgullosa de haberla cagado hasta el fondo en esta película, adaptación de Catwoman, fue a recibirlo y lo recibió, vamos, como si lo hubieran dado el mejor Oscar de toda su vida. Chapó, en este caso, por Halle Berry, no por su elección en este personaje, ni evidentemente tampoco por lo que hizo en la película, pero al menos se lo tomó con humor. Desde luego. En el número ocho nos vamos con un actor que nos encanta y con el que tenemos también algunas discrepancias. Y Sam, aquí entramos a cuchillo. Nunca mejor dicho, hablamos de Robert De Niro y su participación en Machete. Película de Dani Trejo, para Dani Trejo, con Dani Trejo, Robert Rodríguez a la dirección, Cuentin Tarantino como productor, todo el mundo sabía que iba a ser una mierda de película, pero eso no significa, señor Robert De Niro, que tengas que hacer tu peor interpretación. Te hemos visto en otras tantas películas malas, todo hay que decirlo, pero siempre has intentado dar el callo. En este caso, en Machete, o sea, le sudaba tanto todo y su interpretación fue tan mala que incluso el mismísimo Dani Trejo parecía, en fin, un actor del método a su lado. Sí, sí, increíble. Steven Seagal mejor que Paul Newman, pero es que lo de Robert De Niro aquí no fue, bueno, voy y cobro mi cheque, no, sino... Que me den el cheque primero y después ya veremos si aparezco por ahí. Absolutamente demencial. Y como decíais, Robert De Niro tiene papeles en películas de esas que, bueno, pues hay que pagar la casa de Malibú, pero esto es una mancha total y absoluta que nos servirá un día para hacer un vídeo sobre Robert De Niro y Tom Hanks, que es un tema recurrente y que nos gusta mucho. Nos alzamos al 7, empezamos a coquetear con las posiciones ya que son basura pútrida de la buena y es que Al Pacino, en Jack y su gemela, también decidió que era un buen día para dejar de actuar. Sí, sí, sí. Y aquí sí que creemos que perdió una apuesta o directamente un familiar suyo fue secuestrado y le dijeron hasta que no hagas esto no lo vamos a soltar. En esta película de Adam Salder tiene que hacer un anuncio el Al Pacino, Mocachino o algo así, algo realmente terrible, con bailes, con coristas, con él cantando. Horroroso, terrible, vergüenza ajena de verdad. Da muchísima penica ver a Al Pacino ahí, pero resulta que este hombre hace tres días ha elevado esta apuesta y directamente lo hemos visto en un videoclip de Bad Bunny. Lo que decía antes, el pozo de la vergüenza no tiene fondo, amigos y amigas. Quien no tiene fondo tampoco, pero suponemos que tiene una cuenta corriente de lo más lustrosa, porque se lo gana a pulso, es nuestra pareja de gemelos favorita de todo Hollywood, que es Jeremy Irons, porque está en Jeremy Irons el bueno, el actor increíble que hace papeles fantásticos, y Jeremy Irons el malo, el que dice, sí a todo, tú dame la mandanga e ingrésame. El cheque, que a mí me da todo lo mismo. En este caso, no hemos elegido una película, porque entre la filmografía chunga de Jeremy Irons hay para hacer un top 10 y un top 20, nos hemos quedado con dos películas, y sean las que hay dragones de por medio, porque parece que no le sientan nada bien a Jeremy Irons, como son Dungeons & Dragons y Eragon. Pues sí, la adaptación, ¿no?, de esta novela, ahí hacía de malo, no vino a trabajar ese día tampoco, Jeremy Irons es el que se presentó, por eso siempre hablamos del Jeremy Irons malo o del hermano gemelo maligno de Jeremy Irons, pero directamente lo de Dungeons & Dragons, en fin, pues evidentemente se ha convertido en un meme, esa terrible película con un Jeremy Irons absolutamente pasado de vueltas, que parecía que se lo había tomado todo, pues nos ofrecía una de las peores interpretaciones, podemos decir, de este actor y de la historia directamente. Sí. Es así y solo hace falta ver la película para comprobarlo. Pero si hablamos de Peña pasada de vueltas de rosca con el cerebro del revés y a la que le importa todo una mierda, tenía que estar y además aquí ya directamente en el top 5 marlombrando, porque ya sabéis que iba a decir el final de su carrera, no, probablemente de la mitad de su carrera para adelante ya estaba en un estatus en el que se sentaba en un sillón y se formaba un puro y si os gusta bien y si notas bien. Pero Isan, cuéntanos, porque esto fue basura de la chunga, radiactiva, junto a Val Kilmer, la isla del doctor Moró. Hay documentales que hablan de la producción de esta película porque fue realmente terrible a caballo y nunca mejor dicho entre Apocalipsis Now y Street Fighter la cosa fue fatalítica de la muerte. Hay que recordar que el señor Marlon Brando ya cuando hizo de padre de Kaleeldes en la película de Superman ya le tenían que poner posis por todos lados porque no era capaz de aprenderse un guión con la de litros y litros de alcohol que se tomaba. Pues imaginaros en aquella época cuando ya estaba absolutamente desbordado en todos los sentidos. Solo hacía falta que además se juntara con el bonachón, el tío tranquilo, el tío que nunca la lía. Val Kilmer para que la producción acabara realmente mal. Val Kilmer se peleó absolutamente con todo el mundo porque era el único que tenía aire acondicionado en su camioneta y no dejaba entrar absolutamente a nadie en esa isla donde hacía por lo visto un calor y una humedad que te cagas y bueno, pues nada, documentales para la historia, película para la historia también e interpretación de mierda para este vídeo. Correcto. Recordad que estamos repasando actores y actrices auténticos puntales del cine contemporáneo en películas terroríficas. seguramente Street Fighter podría haber entrado como película y podríamos haber puesto ahí a Raúl Julia pero no tiene ese estatus no tenía ese estatus como para incluirlo en la lista. Quien sí lo tenía era Dennis Hopper que no sabemos muy bien por qué y esta conversación me gustaría tenerla de verdad cara a cara por qué Dennis quisiste hacer bueno, íbamos a decir hacer The Bowser vamos a llamarlo así en Super Mario Bros porque aquello fue incomprensible incomprensible para los que como yo siendo niños fuimos a ver la peli de uno de nuestros videojuegos favoritos y salimos llorando como la de para todo el mundo que se haya acercado a este abismo a este pozo negro de mierda como es probablemente una de las peores películas jamás rodadas y sin duda alguna la peor adaptación de un videojuego pero vamos de lejísimos absolutamente Dennis Hopper no sabemos he estado buscando información sobre la relación entre Dennis Hopper y Super Mario Bros a ver si en alguna entrevista decía algo no he encontrado absolutamente nada ni siquiera la típica excusa manida de es que a mi sobrino le gustaba mucho el videojuego y entonces me dijo que tenía que hacerlo y tal no lo sabemos acabó haciendo The Bowser John Leguizamo desaprovechó el papel de Antonio Banderas que luego recogería Antonio Banderas para Filadelfia lo cual John Leguizamo todavía se debe estar dando hostias con las paredes de su mansión y nada pues una película absolutamente terrible y a los dos protagonistas pues no acabamos de entender que hacían ahí Bob Hoskins y John Leguizamo pero lo de el Easy Rider nuestro querido Easy Rider pues perpetrando esta interpretación no lo acabamos de entender no lo hizo mucho mejor años después no esto hay que decirlo porque nos daría también a otro villano en el Waterworld de Kevin Costner que en fin que es igual seguramente el Bowser de Super Mario está por encima pero no a mucha distancia pero como estamos hablando de películas de mierda Super Mario está a años luz de Waterworld evidentemente portando en fin y antes de meternos en el top 3 hay un bonus track que pactamos yo se me vino a la cabeza se lo dije a Ishan y dijimos sí sí esto hay que meterlo en forma de especial yo había recogido a una actriz concretamente pero Ishan ha dicho no, no esto hay que extrapolarlo a todo el elenco porque es un elenco descomunal en una película que se juzgará algún día en el tribunal de la Haya por crímenes contra la humanidad no me cabe la menor duda hablamos de todo el elenco de Cats esa aberración live action con mucha gente embutida en trajes y mucho pegamento y pelo falso de gato que es por otra parte el sueño de cualquier adicto a los furros que suponemos que por eso fueron a verla 18 personas esto es terrible Ishan porque además si miras el elenco yo había destacado sobre todo a la dama Dame Judi Dench que había interpretado Cats en teatro y tal y cual como 35 o 40 años antes y que aquí pues también decidió participar luego miras el resto del elenco y piensas pero esto es un disparate Absolutamente porque tenemos a Ray Winston a Idris Selva al señor ser Ian McKellen y como tú bien has comentado también a la diosa directamente Judi Dench en esta película de SFGI terrible horrible horroroso con ese valle inquietante que hacía que todo el rato sufrieras por esos personajes que veías en pantalla terrorífico no sabemos por qué esa sería la pregunta Cats por qué espero que algún día hagan también el documental pero nos metemos en la mandanga dura durísima más doloroso de este de este top 10 porque duele mucho ver a estos actores por aquí y especialmente diría que el puesto número 3 la medalla de bronce porque es un actor al que veneramos como actor y de aquí incluso no hemos elegido una película de mierda sino que también un puñado Sean Connery que ha tenido una carrera muy exitosa pero con algunos momentos en fin dudosos vamos a decirlo así Absolutamente ya empezó en 1974 con esa película Zardoz pero bueno en aquella época todo era muy loco estaba la fuga de Logan estaba en estas películas muy locas de ciencia ficción posapocalíptica aquí Sean Connery lo dio todo porque lo vemos con trenzas lo vemos con taparrabos de color rojo lo vemos con unas botas por encima de las rodillas una cosa muy loca lo vemos con una nave que es una cabeza gigante que da vueltas en fin unas cosas muy muy locas pero años más tarde nos dio cosas realmente terribles como el primer caballero haciendo del rey Arturo aquí ya cobrando lo más grande todos recordamos también aquella película de Robin Hood donde aparece y cobra más que Kevin Costner directamente y aparece prácticamente tres segundos pero es que después nos dio Los Vengadores no Los Buenos sino aquella película con Uma Thurman y Ralph Fiennes que es realmente terrible afortunadamente al menos a Sean Connery lo pudimos ver vestido de escocés que eso siempre hace más o menos gracia pero lo más doloroso llegó con una adaptación digámoslo así aunque su su autor no estaría demasiado de acuerdo de la Liga de los Hombres Extraordinarios película que directamente provocó que Sean Connery dijera hasta aquí hemos llegado y con toda la razón del mundo por cierto he tenido por cierto ahora un momento así un poco de shock porque en la película donde te empieza el rey Arturo es una que salía Richard Gere haciendo del Ancelot y no sé por qué yo pensaba que era el último caballero un chip terrorífico no hay que hablar de lo bueno que ha hecho Sean Connery que ha sido mucho a nosotros nos encanta siempre su personaje en los autocables de Liot Ness evidentemente pero caballero de un Oscar sí, sí y como padre de Indiana Jones sí o en el nombre de la rosa que está espectacular pero vaya tenéis para elegir pero aquí hemos venido a hablar de lo que hemos venido a hablar dentro del catálogo de películas de mierda de Sean Connery hay buena mandanga pero saltamos al número 2 con otro actor ahora que me hablas de 2 no podemos olvidarnos de Los Inmortales 2 si hablamos de Sean Connery también porque supongo que obligado por contrato tuvo que aparecer también en esa película que es una de las peores secuelas de la historia del cine también un atentado directamente un atentado subimos al segundo cajón del podio a la medalla de plata con otro actor británico serio espectacular como es Ben Kingsley y Sean aquí tampoco nos hemos podido quedar con una sola es que es que tiene este hombre tiene tiene tela ha dicho le da igual sí a ver seguramente al pobre lo tienen tan encasillado evidentemente por ya haber hecho Gandhi y haber ganado un Oscar directamente a partir de ahora vas a hacer películas históricas y películas donde harás de indio que dijo del resto darme lo que lo que sea me da igual me deis lo que me deis yo voy a participar evidentemente hay que hablar sí o sí de ese mandarín en Iron Man 3 fue en fin fue terrible y además pues es una una bajada a los infiernos por parte de un actor hacer ese personaje realmente pero pero tiene más recuerdo por ejemplo también el de Príncipe de Persia ese villano en esa película terrible de la que Jane Gyllenhaal todavía está echando peste todavía está vomitando en línea recta este hombre sí que ha dicho que no sé muy bien por qué cojones hice eso pero tiene Dioses y Reyes que es seguramente la peor película de Ridley Scott pero es que también sale en una película de V. Wall he flipado con esto porque no lo sabía sale en Blood Rain sale siendo un personaje terrible también en una película de Michael Myers que se llama el gurú del amor haciendo de gurú indio como no podía ser de otra manera aparece en una película haciendo de Nazi que si lo has visto en la lista de Shinder te cortocircuita el cerebro totalmente lo hemos visto en el dictador también casi casi autoparodeándose lo hemos visto en un montón de películas de bajo presupuesto donde no acabas de entender qué demonios hace ese hombre sí un tipo que luego te puede trabajar con Scorsese y hacerlo de lujo o con Spielberg en la lista de Shinder pero bueno lo que decimos hay que trabajar hay que comer hay que pagar facturas y oye las mansiones no se pagan solas ahí está y estos cheques deben ser jugosos a pesar de que las películas sean terribles este año porcito Isaac nos presenta directamente un amigo extraordinario a streaming donde vamos a ver un extraterrestre que está hecho Regulín es un niño pintado un niño pintado de azul celeste fantástico que al pobre niño todavía se está rascando con la pintura que le pusieron seguramente y sí la verdad es que el trailer huele fatalítico maravilloso pero nos hemos reservado el último cajón del podio la medalla de oro lo más grande el top 1 para el pozo de basura más informe probablemente de esta lista con otro actor que nos encanta y que nos duele haber visto aquí hablamos de Joe Pesci y su interpretación en Moonwalker si teníamos a Robert De Niro y a Al Pacino evidentemente teníamos que imitar también al bueno de Joe Pesci y no es que Joe Pesci no se divierta interpretando según qué personajes lo recordamos en Solo en Casa lo recordamos también en varias películas de Arma Letal haciendo un personaje maravilloso pero aquí hacía de este villano narcotraficante que quería drogar a todos los niños absolutamente histriónico absolutamente pasado de vueltas con un moño fálico detrás que en fin una cosa absolutamente terrible aquí sí que estamos seguros de que perdió una apuesta y por narices tuvo que salir como villano en esta en esta película de en fin de no sé horrible a mí yo soy muy fan de era muy fan en aquella época y soy muy fan de Michael Jackson y esta película también me resultó regulera y ver a Joe Pesci incluso entonces me dio bastante penica porque esto Isan según has indagado se dice que el personaje de Joe Pesci fue escrito como una broma sí era el el agente el manager de Michael Jackson en aquella época que es Frank Dileo y en en la película el villano se llama Lideo entonces era ese jugo de palabras en el que supuestamente pues Michael Jackson que era un tipo muy bromista pues le hacía esta coña que seguro le sentó muy bien a su manager y hay que decir también que era actor y que años más tarde dos años después se encontraría este actor este manager de Michael Jackson en uno de los nuestros donde Joe Pesci ganaría el Oscar por esa interpretación de también un tipo amable y simpático con el que se puede conversar desde luego tiene toda la pinta repaso de este pozo de la vergüenza de este camino de la vergüenza cinematográfico parece mentira que intérpretes con un talento tan enorme hayan acabado en películas tan terroríficas dejadnos en la caja de comentarios cuáles son las vuestras cuáles son las peores películas de estos actores y actrices gigantescos nosotros volveremos con mucho más cine esperemos que mejor con Insan Valles y Dani Ruiz en la Guardia del Titán